Y este fin de semana se nos viene el superclásico del fútbol peruano en el Estadio Nacional de Lima. Pero vayamos por partes. Empezamos con un universitario que sigue entrenando pensando en suelo contra Alianza Lima. Sin embargo, no vienen con todos sus futbolistas disponibles, ya que como se recuerda, el volante chileno Rodrigo Ureña está suspendido por la expulsión en el partido contra el Grau. Además, aún se espera una dura sanción de la Comisión Disciplinaria de la Federación por el gesto que hizo con la mano al irse a los vestuarios. Sin embargo, esto no sería todo. Ya que el partido de este sábado por la noche, también podrá perdérselo otra de sus figuras, Andy Polo. Así indicó la periodista deportiva Andrea Closa en RP. Y lo que llamó la atención inicialmente es que Andy Polo no trabajó a la par del resto de sus compañeros. Los jugadores trabajaron en grupos, fueron divididos en grupos, realizaron algunos trabajos físicos, algunos trabajos de definición, jugadas preparadas también y en espacio reducido. Sin embargo, de ninguno de estos ejercicios participó Andy Polo. Él estuvo en una bicicleta a un lado del campo, realizando ejercicios únicamente en la bicicleta. Y luego, cuando nos retiran del entrenamiento, Andy Polo también se retiró de la cancha de Campomar y se dirigió hacia el gimnasio. Pero hemos hecho las consultas respectivas y lo que nos mencionan es que tiene una hinchazón en el dedo del pie, que no es nada de gravedad. Esperan a que baje la inflamación y el día de mañana, de no medir ningún inconveniente, debe trabajar a la par del resto de sus compañeros. Es decir, llegaría sin problemas a lo que es el clásico del fútbol peruano. Y no se confirma que Andy Polo se perderá el superclásico, no llegaría al 100% físicamente. Veremos cómo evoluciona estos días que restan hasta el sábado. Simplemente para ellos, uno que podría volver antes de lo esperado es Alex Valera. El delantero Crema está suspendido por cuatro partidos, pero el haber cumplido la mitad de los mismos le dan la posibilidad de que la U pida una rebaja del castigo. Donde muchos ya afirman que la federación estaría dando luz verde al pedido merengue. Esto decía el juez de 27 años. ¿Cómo se llegan para el clásico? Bien, llegamos de la mejor manera, trabajando el partido para el sábado. ¿Con ilusión tú de que puedan por ahí levantar la sanción y puedas tener algunos minutos, pueda ser considerado? Bueno, sí, ojalá se dé. Estoy esperando ya comenzar el campeonato y bueno, tengo que seguir esperando, ojalá se dé pronto. ¿Crees que sería lo más justo, que ya hayas cumplido el 50% y puedas estar habilitado? Bueno, simplemente que hay que esperar, ojalá que se pueda, como te digo, se pueda resolver y ya puedas jugar, ¿no? Y ya creo que he esperado bastante y necesito jugar también, ¿no? ¿Se extraña jugar también? Sí, se extraña. Y yendo de la vereda en frente, en Alianza Lima, las cosas vienen mucho mejor. Sin bajas en su equipo titular, de hecho, vuelvo volante argentino, Adrián Arregui. Pero el tema de esta semana, hasta ahora, es el del delantero colombiano, Pablo Zabac. Ya que, como se sabe, vino al sonar el tobillo de la Copa de Asia el año pasado, lo marginó en la recta final del campeonato. Sin embargo, aún falta conocer los resultados de la resonancia magnética que le realizaron en las últimas horas. Las mismas las trae el periodo deportivo Kevin Pacheco en RP. Sobre Pablo Zabac, el primer reporte médico sobre el atacante colombiano indica una lesión osteocondral en el tobillo. Alianza Lima realizará todavía nuevos exámenes para saber a detalle la magnitud y el grado de lo afectado. ¿Por qué digo que es importante conocer el grado? Porque puede llevar a cuatro semanas para manejarle y aparentemente no es el tema así. Pero puede llevar incluso a un tiempo muy prolongado también. A ver, quedemos en que lo mínimo, sea cual sea el resultado de las evaluaciones complementarias, lo mínimo es cuatro semanas. Sí, aproximadamente lo mínimo es eso. Tras esto queda clarísimo que Zabac no lo tendrán, por lo menos, hasta el término del torneo de apertura. Y muy cerca de iniciar su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. De hecho, si la lesión del cafetero no evoluciona como se espera en la victoria, podría perderse toda la competición de Comeol. Es así que la electiva Blanquiazul ya estaría sondeando a atacantes peruanos para que puedan reforzar al ataque íntimo. Ya que la opción de Víctor Guzmán o Juan Pablo Guaycochea no convencen en Matut. Y delanteros como Luis Ibérico o Jordi Reina no llegarían, ya que aún mantienen contrato vigente con sus respectivos equipos en Europa. Y repatriarlos significaría que salgan de su presupuesto. Y esto es lo que menos quieren hacer en la victoria. Por lo que solo estarán dispuestos a fichar a jugadores libres en el mercado. Es así que si uno de ellos era Wilmer Aguirre, como se lo dijimos ayer, el que está sonando más fuerte que nunca, sobre todo en redes sociales, es el uruguayo Luis Urrut. Como se sabe, el ex-universitario Deportes se nacionalizó como peruano el año pasado, pero no continuó con los cremas en este 2024. Por lo que está sin contrato y listo para afirmar por cualquier club en esa línea. Luego de recibir varias propuestas de clubes de la Liga 1, deseó regresar a su país natal. Aunque una buena oferta por parte de los Blanquiazules podrían convencerlo de regresar al Perú. Pero luego de salir campeón con el archirrival, ¿se atreverá tanto? Y si le hizo Jairo Concha, ¿por qué no el charrúa? Aunque hay que acotar que las lesiones siempre han sido una constante en la carrera del atacante de 31 años. La cosa es que es muy probable que Alianza Lima tengan que sumar a un delantero más a su plantilla. Y el tiempo corre en su contra, ya que el libre pases en la Liga 1 cierra el 26 de febrero. Veremos entonces cómo acaba esta mi novela de nuestro balompié. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 ¡Gracias!